Un diario alemán publicó partes de una carta de la presunta víctima de una violación supuestamente provocada por una de las máximas estrellas del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo. Desde Der Spiegel, el periódico en cuestión, afirman haber obtenido la carta de seis páginas del sitio Football Leaks, así como documentos que detallan un pago de 375.000 dólares realizado por Ronaldo a la mujer, nombrada solo como Susan K. en el artículo. El incidente se dice que tuvo lugar el 13 de junio de 2009 en el apartamento 57306 del Palm's Place Hotel en Las Vegas, mientras el acuerdo habría sido firmado en enero del año siguiente por la mujer involucrada y varios abogados, incluido el representante legal desde hace ya mucho tiempo de Ronaldo, Carlos Osorio de Castro. Los términos del acuerdo estipulan que Susan K. eliminaría todos los cargos penales contra Ronaldo, así como la garantía de que destruiría todos y cada uno de los materiales electrónicos, escritos u otros materiales generados o recibidos, en relación a la noche en cuestión. Der Spiegel reveló que intentaron entrevistar a la mujer, así como a su familia, amigos y abogado, pero todos rechazaron el pedido de manera categórica. Ahora, el medio alemán saca a la luz una carta escrita por la presunta víctima a Ronaldo un año después del incidente. Ella escribe, Yo grité no 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 una y otra vez te supliqué que te detuvieras, nunca tuve tanto miedo en mi vida, añadiendo más tarde, ojalá pudiera haber dicho al mundo quién eres realmente. Gracias. ¡Gracias!